Ya la tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea. Ella es Liñana Cañoli, presidenta de la Red de Bancos de Alimentos de Argentina. Lili, ¿qué tal? Bienvenida, informadísimas, al canal de Radio El Eco. Andréa te saluda, ¿cómo estás? Hola, André, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, nos alegramos, Lili. Bueno, con mucho trabajo, ¿no? Desde la red nos imaginamos en este contexto. Vamos a, por ahí, empezar por ese lado, Lili. Días atrás también dialogamos y nos contabas que la demanda ha crecido muchísimo, ¿verdad? Sí, casualmente el día que hablamos habían estado dando indicadores de pobreza que mostraba el INVEC. La realidad es que hoy los bancos de alimentos estamos con mucha demanda de alimentos. Por supuesto que es de público conocimiento que este aumento en la pobreza en nuestro país es real. Nosotros actualmente nos subió en términos de porcentaje un 200% la demanda en los 16 bancos de nuestro país. Y estamos cada vez trabajando mucho lo que es la alianza. La alianza con el privado, la alianza con diferentes organizaciones y también alianza con, digamos, cada banco. Al ser independiente también tiene alianzas con sus propias comunas a nivel público, ¿no? Lili, a ver, ¿cuántos bancos nuclea la red? ¿Cuántos hay a nivel país? Bueno, a ver, lo denominado bancos de alimentos con la marca Banco de Alimentos son 16, pero en el mundo de organizaciones adherentes que tenemos somos 25. Esta cantidad de bancos de alimentos actualmente, o sea, de lo que hubo el año ahora, como ustedes saben, hubo un operativo muy importante que fue el de papas, que alcanzamos a recuperar 9 millones de kilos de papas, y en total, de principio de año hasta ahora, llevamos más de 25 millones de kilos de alimentos distribuidos en más de 1.500.000 personas. Claro. Antes estábamos en 450.000 personas, por eso hemos realmente ampliado la cantidad de asistencia en personas y en kilos de alimentos. Bien, ¿y cuántas personas también trabajan en todo esto? Porque recordemos que, o sea, en muchos lugares, como ha pasado también aquí en el Banco de Alimentos de Entandil, en este contexto ha sido mucho a pulmón. Totalmente, sí. Las comisiones directivas de todas las organizaciones sociales, bancos de alimentos, son ad honores, como sería el caso mío. No percibimos ningún tipo de renta y sí, por supuesto, hay personas contratadas, los denominados equipos de trabajo o staff, que perciben un sueldo y gracias a que las organizaciones pueden hacer sustentables a través de eventos y a través del denominado valor simbólico que los bancos de alimentos ponen por kilo de mercadería, más o menos, dependiendo de los bancos, estamos hablando de 10 pesos por kilo de mercadería, o sea, es sumamente simbólico el valor, es que todas las estructuras pueden ser rentadas y tenemos a nivel país más de 150 personas rentadas. Lo que quiero decir con esto, André, es que los bancos nacen para dar respuesta a una problemática social como es la falta de alimentos, el hambre en nuestro país, y a su vez han sido generadores de puestos de trabajo y sin ser nuestra, digamos, nuestra misión principal generar trabajo y aceptar positivamente al medio ambiente como lo estamos haciendo, evitando que la comida que estamos en estado se tire, de eso sería basura que contaminaría el medio ambiente, realmente nos hemos transformado sin querer en lo que hoy se entiende que es una organización de triple impacto. Sí, es una recuperación que hacen, la verdad que es increíble, que también, bueno, recordemos, la ley donal también dio un puntapié muy importante para todo lo que es la red de bancos. A ver, siempre también hablamos de esto, Lili, cuánto es el alimento que se desperdicia, es incalculable. Más de 16 millones de toneladas de alimentos se desperdician por año. Realmente es inconcebible que exista hambre, y más hablando de nuestro país, que es muy rico en tierra, es muy rico en su capacidad productiva, es inentendible que haya gente que pasa hambre, que haya un gran porcentaje de esta comida que se está tirando, y que se tira por superproducción en muchas oportunidades, como sería el caso de frutas y verduras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El suelo produce, no alcanza a ingresar en el circuito comercial, entonces va a decomiso o a basura y se tira. Y ahí es donde entramos los bancos de alimentos y decimos evitar el desperdicio de alimentos. No es que agarramos basura, todo lo contrario. Agarramos mercadería apta para consumo humano que si no la estuviéramos yendo a buscar, se tiraría. Porque nuestra lógica es, tenemos que mitigar el hambre, tenemos que evitar que esa comida apta para consumo se tire, y que vaya a quien realmente la necesita. Seguro, seguro. Vamos a recordar que estamos dialogando con Liliana Cañoli, presidenta de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, y en este sentido también, desde allí, bueno, son muy propositivos, hace mucho tiempo que están con esto, pero bueno, se viene, Lili, un nuevo remate, ¿no?, solidario, beneficio, precisamente, de la ONG. Contanos cómo es esto, bueno, y cuáles son también las posibilidades de aquellos que estén interesados en participar. Exactamente. Se viene el 17 remate solidario en Liniers. Esto es una acción que nace en el inicio de los bancos de alimentos, de la mano de Lion BQ, Eduardo BQ, el actual presidente del Banco de Alimentos de Tandil, con consignatarios amigos, que básicamente la operación es la siguiente. Mañana hay que enviar jaula al remate, y ya con solo enviar la jaula, el consignatario dona un porcentaje de lo que sería su comisión, y a su vez, la persona que envía este cambio también puede donar animal en pie o un porcentaje de su renta en la cantidad de animales que envíe. No necesariamente tiene que donar el animal, ya con enviar está colaborando, y por supuesto que quienes donen animal muchísimo mejor, porque este tipo de eventos, principalmente para el Banco de Alimentos de Tandil, es uno de los eventos en donde se puede recaudar un volumen de dinero que permita la sustentabilidad económica de nuestra gente para poder seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Bien. Lili, más allá de esta forma, ¿cuáles son las otras formas de colaborar, de ayudar? Porque muchas veces también alguien que tenga un transporte puede aportar parte de la logística. ¿Cuál es el contacto, no? Para, bueno, aportar esto muchas veces el recurso humano que está necesario. Sí, totalmente. Mirá, André, nosotros en Tandil, en el Banco de Alimentos de Tandil, acá hago referencia a lo local, el Banco de Alimentos está en Facebook, en Instagram, y también tenemos una página oficial que es www.bda.org.ar, y si no lo googlean, ahí van a encontrar las diferentes maneras de colaborar, y si hay algo que nosotros siempre necesitamos es logística. Estos vehículos que probablemente vuelvan vacíos de ciudades próximas, como puede ser Azul, Olavarría, Mar del Plata, Valcárcel, Lobería, lo que fuera, muchas veces tenemos para recuperar alimentos. De hecho, Tandil está activamente participando de lo que es el consorcio Mar y Sierra, que hay muestro en Sierra de los Padres, y casualmente lo que se está haciendo es de la mano de la Sociedad Rural de Mar del Plata, trabajar en el recupero de frutas y verduras, porque ahí hay un cordón fruto-hortícola muy interesante. Y eso es mercadería que necesitamos estar trayendo, y que ustedes saben cuán perecedero es la fruta y la verdura. Entonces, camionetas, camiones, cualquier tipo de vehículo que quiera ponerse a disposición del Banco de Alimentos, les pido que se comuniquen al 449149, o a las redes sociales del Banco de Alimentos de Tandil, o en la página web. Bien. 444-9149, dijiste, Lili. Sí, 444-9149, Mario Bañiles es el director ejecutivo, y Eduardo Becú es el actual presidente del Banco de Alimentos de Tandil. Perfecto, perfecto. Liliana, te agradecemos muchísimo por este paso por la radio del Canal del ECO, aquí en Informadísimas. Ha sido muy amable, y ahora vamos a repetir la página para todos aquellos que quieran participar, sumar, de repente, no sé, el granito de arena que siempre viene muy bien, o conocer también del trabajo que llevan adelante. Así que, muchas gracias y buena jornada. Muchas gracias a ustedes, André, un cariño enorme para todos allá. Gracias, gracias, Lili, muy amable. Liliana Cañoli pasó aquí por Informadísimas, recordemos, es presidenta de la red argentina de bancos de alimentos que llevan adelante estas campañas que se van multiplicando, más allá de donación. Bueno, pueden ingresar a red, B larga de A, Banco de Alimentos, red, B larga de A, punto RG, punto AR, y conocer también todo el trabajo que realizan, la cantidad de alimento que recuperan. La verdad, son muchísimas las campañas que llevan adelante y detallan, por ejemplo, las formas de ayudar. Si querés donar alimento o dinero, si querés donar servicio de transporte, la logística, que es muy importante para el traslado de estas cuestiones, y si te querés sumar como voluntario. Y si no, 444-9149, llamás al banco aquí en Tandil y podés aportar tu granito de arena.